Y tuve que tomar dos meses clases para interpretar a este personaje. Tiene un número de acrobacia aérea. Fue la verdad muy difícil, pero me fascina poder estar presentando hoy en día esta película y cerrar el año con un personaje totalmente distinto aparte. Poder mostrar realmente qué tan diferente te puedes ver en cada personaje. Este ha sido un año de personajes totalmente distintos. Oye, cuéntanos un poquito de tu personaje. Y lo que se viene. Mi personaje se llama Elvira. Es como el primer amor de refugio de este personaje que interpreta José Ángel en su etapa más joven. Y bueno, le enseño un poco a lo que es el amor. ¿Y qué es el amor? ¿O sea, tú le enseñas a hacer el amor? No, no a hacer nada. Te lavo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!